La última medición de Coneval arroja un retroceso de 2.4 puntos porcentuales en el rubro de carencia alimentaria, esto en su último reporte difundido. Con ello, Guanajuato se coloca por debajo de la media nacional en esta materia. Según Coneval, en la evolución de las carencias sociales de 2014 a 2015, Guanajuato destaca por ser uno de los tres estados donde más se incrementó la carencia derivada del acceso a la alimentación, del deficiente acceso a la alimentación. Los otros dos estados que nos acompañan en esta penosa estadística son Zacatecas y Guerrero. En 2010 la entidad registró un 23.7% en su eficiencia de alimentación, lo que equivale a 1.300.000 personas que vivían esta carencia. Esto es 2010, casi la suma de la población de Irapuato, Celaya y Silao en ese año. Pero a 2015, cinco años después, y cuando ya estaba plenamente operativo el gobierno de Miguel Márquez y ya arrancaban algunos de sus programas sociales, sobre todo Impulso, el indicador en dicho rubro aumentó a un 26.1%, lo que se traduce a 1.527.000 personas. Y esto ya nos habla de un volumen de población equiparable al de la ciudad, del municipio de León. La Coneval de conocer la evaluación de las carencias sociales en materia de rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacio de la vivienda. Para conocer más este contexto, para tener la voz de un especialista, un análisis que nos traduzca en qué se refleja esto, cómo nos impacta, hemos invitado al maestro e investigador David Martínez Mendizábal, del Ibero León, pues para que nos ayude a revisar lo que significa este tipo de cifras que da a conocer Coneval. David, muy buenas tardes y gracias por atendernos esta llamada. Hola, Arnoldo, muy buenas tardes a ti y a todo tu abundante auditorio. Muchas gracias, David. Te pregunto antes que nada, ¿te significó una sorpresa este dato que se dio a conocer la semana pasada? No, 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 no me significó ninguna sorpresa, puesto que a nivel nacional y a nivel estatal pues no ha habido esfuerzos consistentes para elevar el ingreso de la población. Ante un problema alimentario, pues, en donde se han mercantilizado los alimentos, es decir, depende de tu capacidad de compra, ante 30 o 40 años de rezago en términos del ingreso de la población con respecto a la inflación, pues, no es ninguna sorpresa que a la mayoría de la gente o una buena porción de la gente no le alcance para comer. Entonces, programas como la Cruzada contra el Hambre, que el gobierno federal arrancó en este gobierno de Enrique Peña Nieto en esta administración, o el propio programa Impulso, que Miguel Márquez inició débilmente en su primer trienio, pero que ha fortalecido mucho en la segunda parte. Digamos que se incorpora gente que estaba en una situación extrema, pero que no se hace nada por atender a quienes están cayendo en este tipo de carencias, producto de la debilidad de sus ingresos, David. Mira, habría que leer con cuidado los datos que nos ofrece el Coneval. Del 2010 al 2015 hubo un aumento en la carencia por acceso a la alimentación de 200 mil personas en Guanajuato. Sin embargo, del 2012 al 2015 hubo una disminución de 93 mil personas. Se suele inmediatamente hacer el análisis vinculando al sector público como responsable de la carencia alimentaria. Pero me parece que tendríamos que ser como más cuidadosos, porque no solamente tiene que ver con las políticas gubernamentales en relación a la alimentación, sino tiene que ver también con lo que pasa en el mercado, con los sueldos... ¿Con la economía? El acceso a la gente, con la economía, con la mercantilización de los alimentos. Y es una variable que no se ha incorporado adecuadamente al análisis. Este asunto de la alimentación es gravísimo. Mira, el acceso a la alimentación, este indicador lo que está midiendo es... Dejaba de desayunar o comer la gente, comió menos de lo que pensaba comer, se quedó sin comida, sintió hambre, pero no comió. Comió una vez al día o dejó de comer todo un día. Estos son los indicadores que mediante los reactivos indaga el Coneval y va construyendo el indicador. Imagínate, dejó de desayunar, comió menos, se quedó sin comida, sintió hambre, pero no comió. O comió una vez al día o dejó de comer todo un día. Entonces, este indicador de la alimentación para mí es una radiografía que nos refleja los huecos enormes del modelo de desarrollo en México, del cual son corresponsables los gobiernos en todos sus niveles, pero que también tiene que ver con lo que pasa en el mercado, con los suelos de la gente, con la inflación y con el costo de los alimentos. Ahora, lo que yo sí te preguntaría, bueno, no se empata esta realidad con lo que nos presentó el jueves, es el gobernador Miguel Márquez, una visión muy triunfalista, donde Guanajuato aparece ya casi al umbral de acceder al primer mundo. ¿No sería bueno también que los gobiernos cobraran conciencia de esto? Entiendo que no es su responsabilidad absoluta y total, el sector productivo tiene que ver, quizás los sindicatos que tenemos tienen que ver, o la falta de organización de la gente, la falta de caminos, la marginación, pueden ser muchos factores, pero no se puede mejorar lo que no se conoce y lo que no se define con claridad, ¿no, David? Claro, totalmente de acuerdo. Mira, en estricto sentido, todos los sindicadores desde el 2012 han mejorado en Guanajuato, es decir, todos los sindicadores. Lo que a mí me preocupa es que lo hagamos de forma muy burda, es decir, sube o baja, ¿no? Es decir, sube o baja parece que es un análisis muy burdo y tendríamos que entrar a detalle, porque aunque se eliminaron, se disminuyeron algunos de los rezagos en materia de servicios de salud, de seguridad social, de vivienda y de alimentación, el ritmo con el cual se están disminuyendo llevaría a que los derechos sociales de la población tendrían que pasar varios decenios para que se lograran. Es decir, el ritmo con el que se están disminuyendo los problemas en Guanajuato y en general en el país son a un ritmo menor de la gravedad y la intensidad del problema. Eso es lo que tenemos que analizar, no si sube o baja, sino en qué nivel y cuándo va a tener la gente el derecho que le corresponde simplemente por ser ciudadano o ciudadana. Y ahí sí considero que Guanajuato está disminuyendo el rezago a un ritmo, a una velocidad muy baja con respecto a la gravedad del problema en todos los sentidos, en todos, incluyendo en el servicio a la salud, que es el indicador que evolucionó de manera más favorable del 2010 al 2015. Muy bien. Bueno, ¿no ves que la politización de este tipo de temas, o sea, que el gobierno anuncie con tambor batiente, a tambor batiente algunos de los logros, industrialización, crecimiento del empleo, y los críticos señalemos que con mucho énfasis que hay otros que no crecen, nos lleva a ocultar tras una nube de humo los verdaderos problemas. David, ¿no haría falta más franqueza para en la mesa plantear todos estos términos, incorporar a las universidades, incorporar a los investigadores, a los sectores de la sociedad organizada también? Porque parece ser que sí estamos incrementando un caldo de cultivo potencial para otro tipo de fenómenos como son la inseguridad, etcétera, ¿no? Totalmente de acuerdo. Mira, se anuncia con bumbi platillo, como lo hacen la mayoría de los gobiernos, las cosas que según el esquema de pensamiento del gobierno han salido mejor. Por ejemplo, la inversión extranjera, el capital, la posibilidad de atraer capital del privado y del extranjero en particular, el sector automotriz, pero esa estrategia no impacta directamente a la atención de los problemas sociales de Guanajuato. Y mira, el año pasado se formó un observatorio académico de desarrollo social en Guanajuato. ¿Con las universidades? Con las universidades, pero presidido por el Secretario de Desarrollo Social y Humano, cosa que a mí me parece como delicado. Lo que yo he estado manejando... Si se trata de observarlo a él, lo conveniente sería que él no presidiera. No, no lo presidiera. Pero lo que yo estoy manejando como propuesta, y parece que los doctores y ciudadanos de León ya le están retomando, es que necesitamos en Guanajuato un órgano independiente de evaluación de la política del desarrollo social aquí en Guanajuato. Que no sea el gobierno el que mida y el que evalúa la política social, sino que hay un organismo de tipo académico parecido al Coneval, parecido al Coneval, y que existen otras entidades federativas como en el Distrito Federal, se llama Evalúa DF en el Distrito Federal, de forma que sí pudiera medir y hacer un análisis de política pública, porque podemos leer los datos, es decir, los datos están ahí y podemos decir que subieron o bajaron. Pero ¿quién lo está vinculando con la política del desarrollo social? Nadie. Y desde una óptica muy mecánica creemos que trayendo más capital extranjero automáticamente se abate el rezago. Y no es verdad. Ofrecer más espacios en las escuelas se abate el rezago educativo. Y no va por ahí el asunto. Necesitamos repensar toda la política de desarrollo social pero a partir de un ente independiente del gobierno, de forma que la sociedad sí pueda verse representada ahí y tenga mucho más credibilidad, porque si no, pues vamos a estar agarrando los indicadores que más nos favorecen y diciendo que vamos muy bien y ocultando la información relacionada con lo que no está obrando adecuadamente, se está obrando adecuadamente en la entidad. Este observatorio académico, que bueno, el secretario de Desarrollo Social, Diego Rodríguez Vallejo, lo ha presumido mucho como el equilibrio frente al cual él tiene que dar resultados. ¿Se ha reunido? ¿Tú sabes si ha arrojado ya algún tipo de balance? Mira, me parece que no está en sus funciones. Sí conozco el observatorio, sé que se están reuniendo, que hay académicos y académicas muy prestigiados. De hecho, pues, ese observatorio es el que formuló la primera convocatoria a investigaciones de desarrollo social en Guanajuato y tuvimos la fortuna, pues, de tener el primer lugar en una investigación que coordinamos aquí en la Ibero y el Centro de Desarrollo Indígena Loyola. Entonces, sí está trabajando, pero yo voy mucho más allá. No es simplemente un representante por institución que se reúne encabezado este consejo por el Secretario de Desarrollo Social. No. Yo lo que digo es que este órgano tiene que ser estatuido, integrado legalmente y con independencia y presupuesto propio para que mida de veras el desarrollo social y a la vez que lo mida junto con el CONEVAL pueda hacer un análisis de la política pública en Guanajuato y vea si esa política pública está vinculada directamente al desarrollo de la entidad y no esté mediada, pues, por visiones parciales que nos vienen desde el gobierno. Yo voy mucho más allá. No es que no sirva este consejo académico. No, sí sirve, sí sirve. Pero hay que ir un poquito más allá. Si de verdad se quiere un contrapeso, pues, hay que dotarlo de elementos para que sí, verdaderamente represente una voz autónoma, no contraria, una voz autónoma del gobierno estatal. Muy bien. Te pregunto finalmente, David, Impulso, que es un programa que también tiene agenda política, ¿crees que puede servir de algo o habría que reorientarlo? Ya está ahí el recurso, proviene de deuda, proviene de presupuesto público. ¿Qué sugerirías tú frente a las cifras que nos da CONEVAL? ¿Por dónde entrarle al tema? Mira, el programa Impulso está orientado a recoger la opinión de algún sector de la población. Pasan los empleados de desarrollo social con una tabletita preguntándole a la gente cuánto, qué necesidades ven. Esa información la procesa el propio desarrollo social junto con algunos líderes, que hay algún elemento ahí medio oscuro de cómo lo están eligiendo, oscuro en términos de la metodología que están siguiendo, que yo personalmente no estoy de acuerdo con la forma de cómo lo están eligiendo. Y posteriormente, pues ya en ese grupo más reducido, toman en consideración las necesidades de la gente y programan las acciones públicas de desarrollo social. Me parece que están dejando de lado un elemento muy importante que tiene que ver con la participación de la población y la mayoría de las obras, según entiendo, sobre todo aquí en el que le llaman polígono, que a mí me molesta la palabra polígono, de Medina, están aplicando el 80% del presupuesto a obras de infraestructura. Y a mí me parece que siguen el mismo patrón de creer que el cemento y la varilla y las calles van a traer solitas, o los puentes van a traer solitas el desarrollo de la población. Y no es así. No hay desarrollo de la población si no hay participación. Y quien mejor conoce la problemática es la propia gente de la comunidad. Y según entiendo, según lo que he visto y he escuchado, que dice el secretario, el asunto de la alimentación no está considerado como un elemento fundamental, más que para población en situación muy precaria, que reparten una despensa. Pero no son el tipo de acciones que tengan que ver para lograr de veras la seguridad alimentaria de la población. Muy bien, David. David, te agradezco mucho que nos clarifiques las cosas, que las sitúes en su verdadero contexto. Y bueno, pues reiterarte a la invitación, a ver si pronto nos vemos acá en el estudio para hablar de esto y otras cosas, ¿te parece? Cuando tú quieras, Arnoldo, y buen día a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias. David Matínez Mendizábal es catedrático en la Ibero Leones, investigador también en el tema de las ciencias sociales, o en los amplios temas de las ciencias sociales. Voy a una pausa. En un momento volvemos.